En la mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. Yo creo que te engañó porque lo veo con un bebé, pero con su novia. Sí, pero ya lo veo que vaya a estar sentando cabeza. Ay, qué bueno, porque aparte, si quieren mucho ya de todas, una pareja que... Ay, no, madre, usted dice que es práctico, que es lo mismo de todos. En la mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. Ay, no, Ramses Vidente.